Aunque a veces por celosa no te quiero Aunque a veces no me entienda ni te entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Y aunque peleemos tú eres todo Lo que necesita la luz de mis ojos Y aunque peleemos siempre vuelvo a buscar mi amigo Esa te a quien quiero Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar se lo claves de ti Y se nos da hermosa y me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie se meta en tu alma Y si me vuelvo a enamorar se lo claves de ti Mi celosa hermosa No me celes tanto, mi cielo Que tú sabes que mi amor te pertenece Te lo digo yo Solo para ti Solo para ti Y si me vuelvo a enamorar se lo claves de ti Mi celosa hermosa Ay, mi celosa hermosa Lo que peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar se lo claves de ti Mi celosa hermosa Y ahí Ay, mi celosa hermosa Buenas noches gente de Repu ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos Aquí están los dueños del swing Aquí estoy yo Llora, llora Porque llora así Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Porque llora así Cántelo, cántelo Cántelo, cántelo Quédate o anxious, bolada Puedenidetgar su cuarto Venga, mi celosa hermosa Sí me vuelvo a enamorar Venga, mi celosa hermosa Más vamos... ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos Quédate o itself Con la iglesia ¿Por qué llora así? Y cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era poco lo que yo te di ¿Por qué llora así? En el juego del amor Ya no pidesle al mar Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Me dejaste al borde de un abismo Con tu egoísmo Y ahora llora Pidiendo por volver de cualquier forma No sabes que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de tu abandono que quita el sueño Y ahora llora No sé si estás llorando de verdad Dicen que está muriendo de nostalgia Amar así mejor al fin Y tener su amor Por piedad ¿Por qué llora así? Prometiste dejar de lado tus sentimientos Prometiste vivir sin ella por el momento Que no puede aceptar Que no puede aceptar ni una noche Sin pensar en ella No puede vivir sin ella No puede vivir ni un momento Si ella te deja Si ella se aleja Estás portando mal Estás portando mal Corazón 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 Me estás haciendo mal Corazón Corazón Y ahora la extrañas tanto Dices que la quieres Pero como no te entiendo corazón Corazón Y ahora la extrañas tanto Corazón Y ahora la extrañas tanto Dices que la quieres Pero como no te entiendo corazón Delante de los chicos, disimula No tienen que saber de nuestra guerra Delante de los chicos, no demuestres La bronca y el desprecio que me tienes Por ellos no me llenes de vergüenza Pues esto ha fracasado por mi culpa Disimula y que duermes conmigo Que no sepan la verdad que otra mujer Te he querido Disimula, hazlo solo por ellos Y que vean de los dos los momentos más bellos Disimula y que duermes conmigo Que no sepan la verdad que otra mujer te he querido Disimula, hazlo solo por ellos Y que vean de los dos los momentos más bellos Sentimiento negro Sentimiento Hoy tu nombre cuesta pronunciarlo Y antes lo decía todo el tiempo Yo no sé muy bien si te he olvidado A veces se enredan los recuerdos Y aunque he puesto el corazón en otras manos No son las tuyas Me cuesta tanto contigo Y se pide la mitad del alma Y no he tratado de recuperar Y me quemé Y así vuelvo a caer Y no he decidido Y me quisiste no llamarla Y fuiste demasiado tarde Y me quedé Y me quedé Atado a lo que fuimos Alguna vez Sentimiento negro Ay, contigo Difícil se me ha hecho amarla Te fuiste demasiado tarde Y me quedé Y me quedé Y así vuelvo a caer Contigo Difícil se me ha hecho amarla Te fuiste demasiado tarde Y me quedé Atado a lo que fuimos Alguna vez Alguna vez la lloré Demasiado tarde Demasiado tarde Demasiado tarde Y mi lágrima Si te nace este negro Ay, cómo estás sufriendo Estoy seguro que si me viera sufrir Vendrías corriendo a mi lado Otro Que el hoy 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 Y el que enamora a mi mujer, yo le enamoro a la de él Le mando a flor a la de él, a ver si le va a gustar Y el que moleste a mi mujer, yo le molesto a la de él Le chupiro pa' lo de él, a ver si le va a gustar Pa' que sepa, pa' que sepa, pero a quien no se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, pero a quien no se respeta Oye bien amigo, lo de usted es suyo, y lo mío es mío, y se respeta Ahí lo haciendo es de su dueño, y dinero es de su nero Cada quien con su pareja, y la mía a mí me la deja Cada quien con su pareja, y la mía a mí me la deja Y el que enamora a mi mujer, yo le enamoro a la de él Pa' que sepa, pa' que sepa, pero a quien no se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, pero a quien no se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, pero a quien no se respeta Ay, la gente es de su dueño y mi nero es de su nero Cada quien con su pareja y la mía a mí me la pega Cada quien con su pareja y la mía a mí me la pega Y el que enamora a mi mujer, yo enamoro la de él Pa' ver si le va a curar, pa' señalarle a la pena Pa' ver si le va a curar, pa' ver si le voy a amar Pa' que sepa, pa' que sepa, que el baje no se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que el baje no se respeta Mami, como anoche, rico, sabecito Dueno de swing Oye, chequea lo que te he traído hoy Puro sabor Rico y suave Rigo y suave Oye Chequea lo que te he traído hoy Súmate el hume Que son los dueños de su vida Toda la historia como es un viernes Era la misma que desde niña Me gustaba su mirada tentadora A ella con ella toda la noche Era la mujer que siempre yo soñaba La de ese hilo y ese de amor Que de mis brazos me confesaba ¡Yes! ¡Není me ha besado y me tocan! ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú ¡Není me ha besado y me tocan! ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Como tu amor Nadie me besa Nadie me toca ¡Que lo digo yo! ¡Není me ha besado y me tocan! ¡Není me ha besado y me tocan! ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me tocan ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado ¡Není me ha besado y me tocan! ¡Není 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 me tocan! No, prometo no volver a molestar Quisiera que me escuche un minuto nada más Espero no sea tarde para mí Creí que tú no eras difícil de olvidar Que fuiste en mi vida solo una aventura más Pero ya al recordarte yo te juro que te lloré Vine a pedir perdón, no quiero que otro ocupe Mi lugar Espero no sea tarde para volver a empezar Lamento todo el tiempo que perdí Quédate Y deja que sea yo que impure tu dolor Aquel que provoqué cuando te dije adiós Perdón por la tardanza No necesito nada más que tu amor Perdóname Quédate 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 Y deja que sea yo que impure tu dolor Aquel que provoqué cuando te dije adiós Perdón por la tardanza Perdón por la tardanza No necesito nada más que tu amor Perdóname Perdóname Amén No necesito nada más que tu amor No necesito nada más que tu amor No necesito nada más que tu amor Pregúntale a tu alma Pregúntale a tu alma pa' ver qué dice de mí Pregúntale a mis sueños pa' ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna que ha pensado de tu ausencia Si estamos lejos es la realidad O es que es pura coincidencia Mi amor Pregúntale a tu alma pa' ver qué dice de mí Pregúntale a mis sueños pa' ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna que ha pensado de tu ausencia Si estamos lejos es la realidad O es que es pura coincidencia Pregúntale a la noche si uno está feliz conmigo Al ver que yo duermo con mi alma y no contigo Pregúntale a ese viento que despeina tu cabello Si el amor que te brindé no fue puro y verdadero Claro que te amo Claro que te extraño Porque no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo Porque no te has dado cuenta que también estás sufriendo Si preguntan si estoy solo Si preguntan si estoy solo Claro que estoy solo Si preguntan si te pienso Claro que te pienso Porque no duermo en las noches esperando a que regrese Quiero verte a mi lado que me abraces que me beses Y pregúntame Y pregúntame si el tiempo me ha alcanzado por olvidarte Y yo te diré que no Porque te amo demasiado Si preguntan si te amo Claro que te amo Si preguntan si te extraño Claro que te extraño Porque no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo Porque no te has dado cuenta que también estás sufriendo Yo sé mi amor Que al igual que yo tú estás sufriendo No te has dado cuenta que no te has dado cuenta que también estás sufriendo Yo sabien, lo que me he dado cuenta que no te has dado cuenta Estoy muriendo Por tenerte en mis brazos para acariciarte Ahora, la, 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 la Porque valen a tener nada的idad de amor Aunque te encuentres 홀로 Aunque te encuentres duro Con el que vas a andar Porque aquí tú y yo Yo soy tu complemento Tú es tu complemento Pero no te dejaré Yo te protegeré Yo te acompañaré Yo te acompañaré Ay, siempre estaré Qué lindo es el amor Cállalo, cállalo Porque es la naturaleza que ya te amo Y que me estoy muriendo Yo me estoy muriendo Por entrar en mis brazos, por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Y darte amor Aunque te encuentres lleno No le llevas a nada Porque aquí tú y yo Yo soy tu complemento Y este Siempre estaré a tu lado, amor Porque yo a ti Te lo juro delante de Dios Que te amo Ella es la que siempre espera Que la mire Ella es la que siempre espera Que comience el show Ella es la que canta y llora Mis canciones La que se enamora de mí Al escuchar mi voz Ella siempre está primera Frente al escenario A ella la que más extraño Te va a comer Y esa eres tú La que canta mi canción La que llora por amor La que me brinda su aplauso Y esa eres tú Una más enamorada La que vive ilusionada Te regalo Mi canción Intenté besando Todo lo que un día has besado tú Y he mirado fotos Donde estabas tú Para no alejarme De mis sentimientos Concerré tu aroma En cada rincón De nuestra habitación Escucho mil veces Solo tu canción Y te juro No espero aliviar Mi pena Visita el jardín Donde tan las flores Preguntan por ti Donde tan las aves Dejaron de ir Desde que tu ausencia Saben yo me guía Toda soledad Pensando tus huellas Pienso en encontrarte Y nunca hay la noche Y al volver a casa Solo siento frío De la soledad Nada vale más que tú Nada vale más que tú Como me extrañas Cuando me alejo Nada vale más que tú Y aún lo que yo llevo aquí dentro Y aún los más hermosos momentos Nada vale más que tú Oye mi amor Nada vale más que tú Vas a pagar Vas a pagarme todo Y llorarás Pero no soy culpable Culpable en tu dañino amor Llorarás inconsolablemente Llorarás Pero solo es tu culpa Llorarás Llorarás Inconsolablemente Llorarás Pero solo es tu culpa Si te preguntan por mí Y que nada saben Si me preguntan por ti Y lloran a ti Ya tengo otro amor Que a ti te borró Que a ti te borró Oh Llorarás Inconsolablemente Llorarás Mi amor Te lo aseguro Llorarás Pero solo es tu culpa Sabes amor Te voy a decir algo Te soñarán tu mente Como un martillo Cuando quieras amar a alguien Te acordarás de mí Cuando estés íntimamente Que va también Te acordarás de mí Te lo digo así Cantando Llorarás Inconsolablemente Llorarás Pero solo es tu culpa Vas a llorar Inconsolablemente Vas a llorar Pero solo es tu culpa Llorarás Llorarás Y me teme a dar Mi amor No te apures a decir lo que pasa No quiero saber el porqué de tu llanto Seguramente tu victoria va a dar daño Porque a tus lágrimas te latan te engaño No te apures a hablar No quiero escuchar No quiero escuchar Mejor invento otra de tus mentiras Mi corazón te entenderá Tu partida Para los Molina Cariño amigo Dime que el otro te da un final de cuentos Convénceme Vamos a mentirle al amor Por favor quédate Quédate mi vida Quédate mi cielo Quédate un ratito así Dentro de mi corazón Y digo yo ¡Hey! ¡Cuánto aplauso! ¡Cuánto fuerte! ¡Cuánto fuerte! ¡Sanquio Torres! Un buen esfuerzo del swing en la noche de arrepentido bailable Bueno, estamos en la parte final Ya casi, ¿se va Sergio? ¿Se va Sergio? Bueno, un placer traerlo a Sergio En esta noche maravillosa de sábado Sergio, tengo un pedido A ver, un pedido especial Tengo un pedido especial y puede ser un pedacito A la pena, la gente me está pidiendo Las chicas me están pidiendo Un poquito, no sé si con la mano o con la pena ¿En qué queda? ¿Puedes saber algo más? Sí A ver A ver con lo, Álvaro Ven, yo creo que hay que hablar Las cosas no van bien Y nos tenemos que sentar Ya no hay besos Ni palabras sorprendentes Ni cosquillas en el alma Y en la piel ¿En qué queda? Nuestro en sí queda El amor y el sueño de querernos a más no poder ¿En qué queda? El por venir, el por vivir, el por amar ¿En qué queda? El nuestro amor Que queda El sueño de querernos a más no poder El aire, el amor Y de ti Si es que algo queda en pie En pie Amor Vamos para arriba a todos ¿Saben qué? Les voy a traer a la memoria a todos Estos enganchados Que hemos preparado para mi gente Para la gente que Tiene en cuenta que recordar es vivir ¡Vétale! 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 Y esta es mi cumbia Cuando una cerveza Voy a brindar y con mi acordeón Cantar una cumbia Que con amor voy a dedicar Y con respeto voy a abocar A mis amigos que llevo dentro del corazón Con una cerveza Con una cerveza Una sota cumbia para mi gente que tanto quiero A mis amigos del corazón Yo lo sebo con esta canción Porque son parte de lo que siento y de lo que soy A mis amigos del barrio Le canto con el corazón Le canto con el corazón Para que van de esta ronda Le canto con mucho amor Para mujeres bonitas Le canto con mucho amor Tengo cariño a mi mamá Ay, mamá Y es el sonido de mi cumbia Y es el sonido de mi cumbia Esa negra linda Y no me das tu calor Con el camino de tus labios Píntame y dame sabor Negra que me tiene el dolor Y no me das tu calor Con el camino de tus labios Píntame, píntame Y dame sabor ¡Vamos! ¡Venga que me tiene el dolor! ¡Ahí, mami! Tus besos son como caramelo Tu boca tiene mucha miel Ya le quiero besitos que me des Besito, besito Ya le quiero besitos En tus labios, mujer Tu cuerpo, niña, tiene, tiene, tiene La dulzora Te miro ya Me enamoré Yo le quiero besitos que me des Besito, besito Yo le quiero besitos En tus labios, mujer La gente de Carlos Paz ¡Cariño! ¡Cariño! Me enamoré En tus labios, mujer Me enamoré Besito, besito Me la quiero besitos que me des Besito ¡Vuébalo! ¡Vuébalo! Para eso suyo Para eso lo trajonia ¡Vuébalo! ¡Vuébalo! Para eso lo trajonia ¡Vuébalo! ¡Vuébalo! Para eso lo trajo niña, muévalo, muévalo El romance más intenso, la noche más linda la viví contigo Por eso yo quiero brindarle a la gente que me siento feliz He cambiado mi rojo y ahora se dibuja una sonrisa nueva Y tú tienes la culpa de las alegrías de mi corazón Por eso te quiero, por eso te sueño, por eso yo vivo Te quiero, te quiero, por eso lo vivo Te extraño, te sueño, cariñito mío Te extraño, te sueño, cariñito mío Te quiero, te quiero, por eso lo vivo Te extraño, te sueño, cariñito mío Te quiero, te quiero, por eso lo vivo Te extraño, te sueño, cariñito mío Solo para mis amigos de verdad Te lo llevo a todo Dale tanto Si algún día me voy para siempre Porque Dios me reclama Llevaré en mi pasaje los nombres de todos mis buenos amigos Y cuando llegue al cielo Y cuando llegue al cielo Con Dios suplicar al supremo divino Que algún día nos reúna para serenar Que no falten guitarras Ni cantores divinos Que no es un pecado tocar acordeón Y cantar con amigos Solo le pido a Dios Que al final de mi vida Sean una canción Con mis buenos amigos ¡Claro! 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 Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí Que más te da Imagínate Que yo no soy yo Que yo no soy yo Yo soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y que dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Yo te doy una cita En este hotel ¡Claro! 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 Bebada Tu zona y tu alma Es la石 situación Empez игра Mi corazón Lo que lloró de pena Por dentro Pero te dejo En lamnie Para siempre A la siempre, amor Te guarda ahora y apaga la luz con un instante Y hazme el amor como lo haces con mis dos amantes Yo te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Y me lleno a los que me pusieron la caja Y me lleno a los que me pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero en fin de marcho para siempre Para siempre, sí, mi vida Para siempre, sí, mi amor Para poder armar esta canción Necesitaba una razón para mi inspiración Alguien en quien pensar algún recuerdo Porque mi historia, un desamor, un sueño, una ilusión Y vives en mis sueños y el aire que respiro La dueña de mi amor y de mi corazón Y aunque el mundo se apague y la vida termine Te llevaré en mi pecho Siempre, mi amor Siempre aquí En mi corazón Y en mi alma Y solo pienso en ti Porque en mi mente estás como la primera vez Y vives en mis sueños y el aire que respiro Y está lleno de ti Y está lleno de ti Porque siempre serás Y contigo y mi corazón La dueña de mi amor Y de mi corazón Y aunque el mundo se apague Y la vida termine Te llevaré en mi pecho Tu nombre es mi tatuaje Tu nombre es mi tatuaje Que lindo es poder estar en casa, ¿no? Aunque... Es bíblica esta frase Que nadie será profeta en su tierra Yo me siento Realmente muy, pero muy querido Por todos ustedes O por aquellos que Que gustan de lo que uno hace Con tanta pasión Con tanto respeto Hacia todos ustedes Y el profesionalismo Que siempre Nos ha caracterizado No solo a mí Sino a la gente que me acompaña Y debo agradecer Como siempre a todos ustedes Por semejante privilegio De llegar al corazón De tantos De todos O casi todos Como quieran ustedes Pero me siento privilegiado Agradezco todos los días A Dios Por este Semejante don Tan codiciado Por todos De poder cantar Expresarse Es tan lindo La verdad que es tan lindo Y ustedes Y ustedes que me otorgan El momento Ustedes que me otorgan Me prestan atención Un privilegiado De verdad Los quiero mucho Que Dios me lo bendiga Vamos a hacer El remate de esta canción Y después le voy a regalar Corazón Y aunque el mundo Se apague Y la vida Termine De llevar en mi pecho Tu nombre Y en mi tatuaje La marca de mi amor La marca de mi amor ¡Cántalo conmigo! ¡Claro! ¡Sentimiento, negro! ¡Sentimiento! Luego de recibir tu email imaginé tu rostro, tu voz y acaricié despacio en silencio y al sentir tu calor que en la distancia no existía ¡Cántalo! ¡Lo quiero escuchar! Y me decía ¡Claro! Paraúma ¡Claro! Paraúma ¡Claro! Paraúma ¡Claro! ¡Claro! Luego de recibir tu email se me alegró la vida Imaginé tu rostro, tu voz y tu sonrisa Acaricié despacio en silencio Esta pantalla fría Esta pantalla fría y al sentir tu calor ¡Claro! 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 ¡Gracias!